hola cuervos bueno aquí estamos en la segunda parte de eula y para que no acordéis pues el gordo por aquí y aquí apareció el tío y un bloco de vida y aquí estamos que está por hacer la recepción aquí pone proclaim the gospel de gospel que se proclama el evangelio así que seguimos vamos al rollo mucha sangre no hay muchos ordenadores hay que acceder al control de seguridad no eso me ha dicho antes escapa de manicomio hacía de control de seguridad para desbloquear las puertas principales si quieren entrar al mando no digo yo que esto no será que el colega no se ve muy animado y ahí no nota pues no así si seguridad si mira burko ssm ha presentado una declaración escrita ante la junta directiva pues tiene motivos para que puede reproducirse un punto de seguridad catastrófica en el centro psiquiátrico con peligro inminente vamos por culo seguimos a ver que hay mucho ordenador a montar aquí no a ver a lo por cierto hemos subido a la dificultad porque no parece más difícil y ahora la capacidad de pila son de dos y creo que se va a estar un poco más rápido así que apretar el culo hay que joderse un rato con madre hay que ir a la zona de seguridad eso no si el caso es que yo estoy todo acojonado tío porque madre mía es que si hemos subido de dificultad mejor se entrará más tío ¿sabes? por eso estoy todo cagado a ver que me parece caginado me ha echado un vistazo joder oh 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 hola tú quién eres joder y moral pues no lo sé cochecerco es que mato el rollo ahora jaja joder Joder aaaaaa lo mejor es que que pasa es pa'allá? ah pues no no, no he hecho nada no me fiaria yo mucho Ve, anda, anda para atrás Mmm, cherry Estás dando guay, se os quiere un bocadillo Uy, me está mirando Hostia, hostia No nos reímos mucho Coño, qué susto Yo, yo Qué feo, tío Yo, ¿qué te ha pasado? Estás quemando un poco de la sala, ¿no? Joder, tío, este está sin brazo, tío Está intentando hacerse una gallola, pero no tiene mano, así que Este es un muño de ahí Se lo hace con la imaginación Y yo, yo, oh, oh ¿Qué cojones, tío? Y yo, mmm Hola, como mientras no nos va a ganar ¿Qué cojones? Loos Dios, chaval Vamos rapidico de ahí, anda Dios Qué diversión Estás viendo un puto Qué cojones Picasso llegó y dijo Aquí manda mi brocha Aquí manda mi brocha Mmm Joder, chaval Se ve ahí, yo Vamos a la puerta ¿Y para qué? Mmm Qué puto cague, tío Hola Esto es... No, no Yo pensé que estaba vivo, tío Hostia, eso que mierda, eh Con un colega que... Otra gallola y... Se pose un poquillo Ah, mira, la tarjeta Ah, hostia Esta es... Para el control de seguridad, hostia Ahora hay que ir al control de seguridad Vale, porque hay que buscar pires también Pues vamos a ver el control de seguridad Y buscar pires también Y... ¿Será por allí, en la derecha O no hay puertas? No hay puertas Hay que volver Pues por la ventana Está bloqueado Así que esto es muy... Y como me hagan algo Cuando pase, tío Me hagan tu puta madre Eso, eh Hijos de puta Estaros quietecitos, eh ¿Sabes qué te digo? A tomar por culo Joder No vemos los huevos Joder Sácamelo, tíce El doctor está muerto Tío, que me ha pegado un guantazo Que yo me he cagado, tío Quillo, me parece un pescadillo Cague de un bocadillo, tío Cojones, tío Puta burla de mierda, chaval Tío, ¿por qué sangra aquí? No, ahí sangra en todos lados, tío Titi, titi, titi ¿Qué cojones? Ahí, ahí lo pone ¿Era seguridad, no? Seguridad, así, allí Perfecto ¡Oh! Tío, tío, tío ¿Qué coño es eso? Me he cagado, tío Tío, cojones, tío Tengo los huevos aquí, tío No, tío No, no No, no Joder A ver qué la pone la regla A ver qué, ¿no? Ya, a ver La ven de la puta regla, tío Tío, si me gusta también ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Win! Vale, vale, vale Ya sabemos lo que no hay que hacer, ¿vale? Ahora, voy echando pa' atrás cuidadosamente Cierra la puerta a tomar por culo Venga ¡A tomar por culo, gilipollas! Seguí cagando tranquilo ¡Para atrás, para atrás! Una puta mano, tío Una mano, tío ¿Y es una cabeza, tío? ¡Saco la pone el mate! ¡No, no! ¡A ver, poniendo señas, coño! Que esto es un juego de miedo ¡Venga, vamos! ¡Dámonos donde aquí! Era pa' allá Al fondo ¡Eh, eh, eh! ¡Guapísimo! Bueno, pues ya hemos llegado a la de esa de seguridad ¡Ah, psh! Perfecto Y allí, allí se está iluminando A la polla El teclado Se está iluminando Ah, hasta aquí es pa' ocultarse ¿Vale? A ver, a ver ¡Psh! Vale Pa' ocultarse hay que ir a la pregunta A ver, si hay aquí Será por la... Puede ser del... ¡Junio! ¡Junio! Puede ser del gordo, tío Me he puesto blanco, tío Puede que haya que ocultarse el gordo, tío Puede ser, ¿eh? El gordo, el gordo, tío Mira, el teclado iluminado Ahí, ahí Ahí hay que hacer lo que sea Vamos al ruido ¡Psh! A ver, está subiendo al rinpo de esa escalera ¡Hostia, puta! Eh, ese que no... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace, qué? ¡Hijo de puta! Perra ¿Vos voy a poner en marcha el generador? No, no me jodas, tío Escondiste el... ¡Viene, alguien, alguien, alguien! ¡Viene, alguien, alguien! Tío, tío, tío Es que como uno lo sabía, tío Como uno lo sabía puto gordo de mierda que también corre está todo oscuro veo para la pila hay que estar recarregando hace así menos mal que bien se ve que bien se ve rafi ya te lo has chupado con mierda ve a la vista que hay aquí que hay un mapa que te dice lo que hay no, pero esto es para el presidio a ver, el electric club abajo, abajo, abajo bueno, pues tenemos que bajar para abajo para ir a a hacer el generador vale ahí hay una nota no, no mira la puta cámara no, no lo asustes es como si gasta la pila si el electric club mira, ahí hay un mapa estamos ahí por aquí hemos venido esa es la cadera esa esa es la run esa es la run hay que ir para allá si por ahí por ahí arriba vale perfecto pues vamos bueno hay que ir a las mis activate rollo 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 entendido rollo eh que he dicho que he dicho oye apaga la luz vayamos a que nos vea con la luz espera espera mira que la habitación cuidao vaya que nos salga el puto oro para que queremos más tira tiene una deshabilitación me he cagado tío eh ahí hay que activar algo bien activar la bomba y si nos escondemos pues así va a salir lo que viene el tío esconde te vayamos a apoyar yo 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 ahí ahí perfecto perfecto esto lo has visto esto lo has visto para 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 estamos en serio esa pula está abriendo las taquillas se ha ido al cielo bien se ha pitado vale tenemos la bomba activada ahora habrá que activar algo más porque esta no es la sala de electricidad no hemos tirado para la derecha y la sala de electricidad estaba por la izquierda creo que hay otra por ahí que he visto antes no tiene que haber más que es para meternoslo por el puto ano que nos falta tío la electricidad es que esta mamá no sepa que sirve yo le he dado para darle bien dale vamos por ahí yo he escuchado y también tú a ver 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 cojones hijoputa va más cagado que nosotros cojones y yo se va para otro solo por favor no corre 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 Dios 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 ¿por dónde va? tío por ahí por ahí mismo por ahí mismo a robar por culo tío hostia salta salta tío tío viene oh oh corre 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 creía que había tirado el palo tío corre corre la puta madre yo la sombra había susto qué susto chaval tío pensaba que la había conseguido ya tío no voy a apagar pero hay que acabe la musiquita tío mientras pégate un baile ahí a ver si viene mmm oáh 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 cerco yo creo que es que enciende la luz y viene tío es como una mosca y yo donde estoy eh en cuanto veas que sería esta espalda esta espalda está protegiendo eso eso es porque es importante eso es parte de algo pero yo lo activaría lo último está en rojo yo creo que no se puede encender entonces hay que hacer algo antes seguro pero para allá tirale y te la encuentras por la noche por la edad un besito ahí ahí sin encenderla guay 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 y vamos por ahí no por qué con esta puta bosca ellos eh ahí hay otra puerta no por ahí por ahí a ver no sabe que le da la vuelta por aquí no 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 hay nada por aquí por aquí no hay nada tío 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 ahí 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 hostia ¿Qué pasa más de ahí? Se ha cagado. ¿Qué cojones, tío? Se ha bogeado. ¡Corre, corre! ¡Chaval! ¡Qué cojones, tío! ¡Me cago a la puta! ¿Sabes? De la zona que me dejo puta. ¡Dios! ¡Qué cabrón, tío! Puto rato en tensión, tío. ¡Madre mía, madre mía! ¡Ya se tuve! ¡En un coche! ¡Pierda! Corre, corre, tira por ahí, tira por ahí. Escóndete, escóndete ahí el fondo o algo, tío. Ahí hay izquierda, izquierda. ¿Qué cojones? WTF? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por favor, que haya ahí algo. ¡Ahí una taquilla, una taquilla ahí! ¡No! ¡Apa, pa, pa! Vale, nos falta este. Nos falta una bomba, ¿no? Y pilas no harían falta, mancho. No sé cómo vamos a llegar allí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Por favor, que haya algo ahí. ¡Oh! Corre, 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 corre. Ahora Lesslie lo activa y te vas, tío. Es que va a estar de tan mía, chaval. Mira, mía, si te da tiempo. Bueno... No, 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 nos falta nada. Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. Vuelve al control de seguridad. ¡Vámonos, corre, 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 corre! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡No veo nada! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Estás cerrado! A chuparla. Vale, vale, vale. Bien, bien. Ya tenemos luz. De puta madre, tío. Hay que volver al centro de seguridad, tío. Supe. Vamos para acá ya. F***, tío. Qué putada, Nacho. A ver. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Dios, Dios! ¡Piaza de uja! ¡Dios, qué hijo de puta! No quería hacer esto. No quería hacer esto, ¿eh? Pero no puedes ir. No todavía. No todavía. ¡Dios! ¡Qué miedo, al cabrón! ¡Feo es, tío! ¡Más feo que no hace algo, gai! ¡No importa! ¡Qué cojones, qué cojones! ¿Es ahora? Nuestro señor Wallrider imparte verdad a lo escético. ¿Wallrider era el que has leído tú? ¡Dios, tios, tios! ¡¿Qué cojones es eso?! ¡Dios, chaval! ¡Qué cojones! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué cojones?! La única forma de salir de este lugar es la verdad. Acepta el evangelio y todas las puertas se abrirán ante mí.